... las movilizaciones policíacas en el Distrito Federal. El jefe de gobierno ya les prometió aumento de sueldo. Las demandas de policías auxiliares tuvieron eco. Menos de 24 horas del zafarrancho entre auxiliares y granaderos, el jefe de gobierno del Distrito Federal anunció que a partir de la primera quincena de enero, la policía auxiliar recibirá un incremento en salarios y más prestaciones. Va a tener un incremento del 44%. Estamos hablando de alrededor de mil pesos más. Despensa y compensación por riesgo. La medida desactivó las movilizaciones programadas para este jueves. Pero la noticia fue tomada con cautela. Como lo dijo, a partir de la primera quincena de enero, se va a incrementar, vamos a esperar. Sería lo mejor, a ver si así también ya los comandantes dejan de hostigarnos. Pese a este incremento, los elementos policíacos esperan contar con mejores condiciones laborales, ya que en promedio ganan 2.600 pesos mensuales. Con este presupuesto de 4.000 millones de pesos, bien administrados, sin corrupción, va a alcanzar para ir mejorando gradualmente a los policías de base del auxiliar. El gobierno de la Ciudad de México asumirá además la administración total de casi 40.000 elementos de la policía auxiliar. Eduardo Hernández, Metrópolis, Información y Respuesta.